El jueves juega en Argentina-Bolivia. Para nosotros es un partido importante para empezar a volver a la normalidad, a la vida que queremos, porque estamos, la verdad que es la decimoquinta semana consecutiva de baja de casos, creo que el proceso de vacunación que a todos nos tiene tan entusiasmados nos permite empezar a pensar en retomar esta normalidad. Los protocolos van a tener que ver con uso de barbijo, con distanciamiento social, con un aforo reducido, en principio vamos a trabajar con un aforo del 30%. Lo que tengo hablado con la Ministra de Salud es que seguramente si la situación sanitaria sigue mejorando, por supuesto que vayamos incrementando esa capacidad.